La subordinación al poder civil y a los ciudadanos. Vamos a arrancar porque están pasando muchas cosas en estas horas. En este momento, esta mañana, una vez más hay un ataque contra no solamente un importantísimo medio de comunicación, que es el Correo del Caroní, pero además a su líder, el gran David Natera, gran amigo, uno de esos periodistas indobligables, que además, como él siempre se llena de orgullo, está allí, allí en su Bolívar natal, y no se mueve y defiende y da la cara. El 12 de octubre allanaron su casa, él se quedó allí, también fueron una gran cantidad de vecinos a acompañarlo, regresó a las pocas horas y hoy una comisión del SEBIN impidió que los periodistas que trabajan en el Correo Caroní pudieran ingresar las instalaciones. Este es el régimen, eso es, el pretender imponer el silencio al costo que sea y quitándose todas las caretas. A él, a David Natera y a todo el equipo del Correo Caroní, nuestro respeto, nuestro profundo cariño por el trabajo que siguen haciendo. Bueno, también hoy han circulado las noticias sobre un nuevo accidente en la refinería Cardón, con además consecuencias muy graves para la población que vive alrededor allá de Amoa y Cardón, del centro refinador Paraguaná. Una vez más, el régimen en esto que intenta poner a operar la refinería y no lo logra, además con un riesgo enorme para el personal que labora allí. Es decir, estos criminales no solamente son unos corruptos, son además el extremo de la incapacidad. Trabajadores que te pueden ganar menos de 10 dólares, 8 dólares al mes y que saben que están allí arriesgando su vida. Esos mismos trabajadores, esos mismos operarios que hace 20 años, haciendo lo mismo, ganaban más de 1.500 dólares al mes. Hoy ganan menos de 10 dólares. Es la pobreza, es la miseria, es la devastación que hace que también veamos en estas horas que aunque la frontera está cerrada, que aunque hay un gran esfuerzo para evitar la movilidad de los venezolanos en un contexto de pandemia, con los riesgos que ello implica, en las últimas semanas, pocas, dos, tres semanas, hay cifras que ya hablan de más de 100.000 venezolanos que han cruzado la frontera de Venezuela hacia Colombia. Imagínense lo que esto significa. Sin dinero, sin comida, siendo objeto de todo tipo de abuso, atropello. Lo denunciaba el obispo de San Cristóbal, don señor Moronta, en estas horas. Ha sido una cosa brutal, cruel, lo que algunos agentes de los pseudo cuerpos de seguridad a la tiranía le están haciendo estos venezolanos, que aunque saben el horror y la dificultad de algunos de ellos regresar a estos países de América Latina, de donde volvieron, producto de la crisis económica, de la severidad de la pandemia, así será la desesperación de lo que está viviendo Venezuela, que muchos han regresado y se han llevado a sus niños. La semana pasada lo hablábamos con Alexander Campos, es una situación realmente desgarradora y que se amplía. Y el mensaje que nosotros le enviamos a todas las naciones del hemisferio es, esto no se va a detener, este flujo de ciudadanos no se va a detener a menos que nosotros paremos de raíz el drama que existe en Venezuela y eso pasa por enfrentar y desalojar al sistema criminal. Punto. No hay otra manera de parar esta hemorragia, este desangre que está viviendo la sociedad venezolana.